Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis citolobers. Bienvenidos a un nuevo episodio especial de En el Micro, un podcast de Citorage Training Center. En la edición aniversario dentro del marco del Citorage on FiveFest 2022. El día de hoy vamos a entrevistar a la licenciada Mariana Segovia. Comencemos. Bienvenidos a En el Micro, un podcast de Citorage Training Center. Ahora, un momento de publicidad. Este mensaje llega a todos ustedes gracias a nuestro patrocinador Citorage Training Center. A lo largo de tu vida, tú eres lo que aprendes, lo que compartes, lo que te esfuerzas, lo que sueñas, lo que te apasiona, lo que te inspira. Citorage TC es tu plataforma de educación a distancia, la marca de un citolobers de corazón. Sigamos aprendiendo juntos. Hola, qué gusto que estés aquí el día de hoy en esta entrevista, en este episodio especial por el cuarto aniversario de Citorage Training Center. En el marco de el Citorage on FiveFest. Háblanos un poco más de ti para conocerte mucho más allá que las aulas. Hola a todos, mi nombre es Mariana Segovia. Espero que disfruten este lindísimo podcast de Citorage Training Center. Tengo el título de licenciatura de histotecnología desde hace más de 10 años y me desempeño no solamente en el laboratorio como histotecnólogo, sino también en el área de macroscopía. Una de las cosas que me identifica es que soy una persona muy curiosa, me encanta aprender cosas nuevas, me encanta estudiar, me encanta y me apasiona la anatomía patológica, me encanta entender todos los procesos, me encanta pensar cómo puedo mejorarlos, cómo puedo contribuir para que las cosas salgan lo mejor posible. Y en el transcurso de los años me di cuenta que también me encanta compartir todo eso que he ido recopilando, todos esos conocimientos, todas esas conclusiones que he llegado. Y me encanta ver cómo brillan los ojos de las personas cuando van entendiendo las cosas y se van maravillando, van siendo como conscientes de las maravillas que podemos tener en un laboratorio de anatomía patológica todos los días con diferentes casos. Por supuesto, mucho más allá de saber que somos una parte elemental para la sociedad. Excelente, excelente presentación. Ahora háblanos de tus proyectos en un futuro próximo. ¿Cuáles son esos proyectos que tienes en mente? En mi futuro próximo, primero me gustaría bajarle un poco la intensidad que ha estado en nivel 1000 desde hace más de 10 años, desde que empecé a trabajar, ha sido trabajo de trabajo, investigación, aprendizaje, estudio. Y llega un momento en el que hay que bajar un poco la intensidad y por otro lado me gustaría, de hecho lo estoy haciendo, les digo un sneak peek, un trabajo de investigación acerca del procesamiento en equipos de alta tecnología, así como lo son los procesadores que son presurizados, que son con temperatura, en la cual los recortes de tiempo son increíbles en cuanto a comparación con un procesador, digamos, estándar. Y me gustaría hacer un trabajo de investigación que pueda demostrar de qué manera lo podemos trabajar y cómo este equipo nos puede mejorar y facilitar el flujo de trabajo en el laboratorio. Muy bien, ahora cuéntame, ¿cuál ha sido tu experiencia más enriquecedora dentro de esta organización, dentro de CITOLOVERS Training Center? Lo más enriquecedor y lo más que he disfrutado desde que he estado trabajando acá en CITOLOVERS Training Center, es que es bastante visible notar que los CITOLOVERS que asisten a mis cursos, ya sea el Master Training o el de CITOLOVERS y tecnología, puedo ver cómo ellos van evolucionando durante el conocimiento que van adquiriendo, cómo van realizando esas actividades con mucho más afín que a lo que corresponde y van entendiendo perfectamente todas las cosas que hablamos y ver ese crecimiento en ellos, para mí es súper enriquecedor. Qué bonito, qué gusto conectar contigo, de verdad. Y bueno, a través de ti llegar a esos CITOLOVERS que cada día pues le encantan mucho más tus cursos y aprenden un montón. Vamos con la siguiente pregunta, ¿le recomendarías a las nuevas generaciones de estudiantes que se inscriban en nuestros programas educativos? Se lo recontra, recomiendo a las nuevas generaciones y personas que estén interesadas en adquirir los cursos que acá estamos dando, primero y principal, porque tenemos algo que en casi ningún lugar se tiene y es que puedes estudiar en tus tiempos. Ahora, en la actualidad, pasan muchas cosas, todos tenemos muchas cosas que hacer, todos estamos trabajando, muchas situaciones que de repente no te dan la disponibilidad de tiempo, pero CITOLOVERS lo que provee para todas las personas que quieran es poder hacerlo a tus tiempos, cuando puedas, cuando quieras, como quieras, o sea, es una libertad total para que cada persona se arregle y pueda hacerlo con su tranquilidad, en su comodidad y pienso que eso es un beneficio que no se consigue en ningún lado y poder hacerlo de esa manera es una facilidad para poder adquirir nuevos conocimientos sin la presión de un día específico y si en ese día no estás, lo perdiste. Eso es un beneficio enorme, mucho más hoy en día que todos estamos en todo y está bueno tener esa comodidad. Excelente respuesta. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cómo ves a CITOLOVERS TSE dentro de 10 años? En 10 años veo a CITOLOVERS Training Center como una plataforma pionera de educación a distancia y 100% online en el mundo. Voy a ver muchos reconocimientos, no solamente eso, sino crecimiento tecnológico a nivel de cómo vamos a ofrecer los cursos, cómo vamos a seguir comunicándonos y contactando con cada una de las personas que apuestan a esto y vamos a ver también mucho crecimiento de todos los CITOLOVERS que han estado acá con nosotros, que han invertido en cada uno de los cursos que nosotros ofrecemos y vamos a también nosotros ofrecer una cartera mucho más grande de contenido para todas las personas que así lo quieran. Entonces va a ser un crecimiento de CITOLOVERS nuestro y de todos los CITOLOVERS que han sido parte de esto y van a seguir siendo parte de esto. ¡Qué bien! Bueno, finalmente para cerrar esta entrevista, quiero que le dejes un mensaje a toda nuestra comunidad de CITOLOVERS. Me gustaría decirle a la comunidad que siempre van a haber oportunidades de nuevas cosas, no solamente en el curso, sino en la vida. Siempre hay chances de salir adelante, de superar situaciones. Hace poco estuvimos en una pandemia en la cual teníamos limitaciones hasta para movernos. Y míranos ahora, seguimos adelante, seguimos creciendo, seguimos trabajando y seguimos haciendo todo lo posible por dar lo mejor de nosotros en pro de la comunidad entera. Así que si así lo hacemos nosotros, cada uno de ustedes también lo pueden hacer. Y mi mensaje para todos ustedes es que nunca se rindan, pase lo que pase. Siempre se va a superar cualquier situación, cualquier novedad no agradable y lo vamos a transformar en algo positivo para nosotros y para todos. Siempre hay algo que va a ser difícil, pero siempre vamos a tener la fuerza y la posibilidad de salir adelante. Y pues bueno, les mando un abrazote enorme. Espero que sigan entusiasmados con esto. Si tu error se viene, cada vez mucho mejor. Así que estén todos al pendiente. Gracias de verdad por aceptar la invitación a esta entrevista y sacar unos minutos de tu tiempo que sabemos que todos estamos ocupados, pero siempre presentes pues acá con la plataforma. Gracias por esos mensajes motivadores y gracias por siempre apoyar a la plataforma. Y si te gustó en el micro, la mejor manera de apoyarnos es que compartas este podcast con tus amigos. Puedes escucharnos en cualquiera de las plataformas digitales disponibles como Spotify, iTunes o Google Podcast. O bien en nuestra página web citoruchetc.com Puedes seguirnos en las redes sociales como arroba citoruchetc. Nos escuchamos en una próxima emisión.